Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo video de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy vengo a traeros a Goku Super Saiyan 4 Full Power ¿Por qué? Porque ayer fue el personaje que más votasteis sin lugar a dudas ¡Madre mía! ¡Pasasteis los 100 likes! Vaya locura, ¿eh? Sí que teníais también ganas de ver a este Goku Super Saiyan 4, ¿eh? Sí que teníais ganas de ver a este Goku Super Saiyan 4 Pues bueno amigos, hoy lo tendréis por aquí Y ya sabéis, poned en los comentarios cuál es el personaje que queréis ver mañana por aquí en el canal Y el más votado, pues lo tendréis Así que amigos, Goku Super Saiyan 4 Full Power Hace poquito lo subí Full Estrellas Creo que en los últimos Shookies que lo subí Que fue ahora un mes o dos meses que yo subí el último Shookies de este personaje Lo tenía con 5 o 4 estrellas rojas Ahora ya tengo Full Estrellas rojas gracias al banner del Goku Day Así que bueno, estas son las estadísticas Full Stars De Blast no va nada mal el personaje Y de Defensa tampoco está nada mal Sí que es verdad que tiene poquito daño de Strike Pero claro, al ser un personaje Rangetai Pues lo más normal es que no tenga mucho daño de Strike, ¿no? No tenga grandes stats ofensivas de Strike Así que bueno amigos, vamos a llevarlo a un equipito de GT Con dos Bench de Zenkai Y con el Vegeta Super Saiyan como Support Y el Super 17 como personaje Para que nos dé Cover Change Y nos dé buena defensa Estos son los equipamientos que he decidido darle Y bueno pues amigos, vamos por allá Vamos a ver como este Goku Super Saiyan 4 Full Power Va a rendir en batalla Recordad amigos que Goethe Super Saiyan 4 Lo dejamos para el último día de Showcase Así que por si acaso os digo No lo pongáis en los comentarios porque lo dejamos para el último día Amigos, vamos para allá Muy bien amigos, vamos para allá A menudo equipito nos enfrentamos con el primer combate de hoy Los androides duales Goku Ultra Y ese Cell Ese Cell nos puede crear muchos problemas Porque llevamos dos verdes Así que bueno Vamos a ver como se nos puede llegar a dar Esto con el Cell Madre mía Hemos hecho literalmente full espejo todo Full espejo todo amigos Increíble Perfecto Metemos a este para que nos cubra el Special Move Buena ahí No me va a dejar respirar Va a meter al Cell Así me romperá también una Dragon Ball Y en el caso de que yo haya podido farmear muchas Dragon Balls Él no me va a dejar progresar mucho con el combo Perfecto Hacemos un Blast por aquí Tenemos una cartita verde muy interesante Que la vamos a aprovechar ahora mismo Y lanzaremos otro Blast Para ver que va a pasar Pero lo más normal sería que a ese Cell Que está a dos estrellas rojas Pues no le hiciésemos mucho daño ¿No? Vamos a meter a este Le hacemos cartita verde Perfecto Pues tú Voy a lanzar el Rising Me la juego Me la juego Es que me la tengo que jugar amigos Básicamente porque Cell Yo ya me imaginaba que iba a meter al Cell Si conseguimos eliminar al Cell Chaval Chavales literalmente Es que esto es como No sé Es lo mejor que nos puede pasar en el día de hoy Solo falta que ahora no lo eliminemos ¿No? Yo creo que sí ¿No? Jolín Dos minutos y medio Y no acabamos con Cell No me fastidies Tío No me fastidies Compañero Pues vaya liada ¿No? Vaya liada amigos Porque el poder eliminar a este Cell Sin lugar a dudas amigos Nos habría dado muchísimo Muchísimo para poder vencer en esta batalla Y pues nos faltó aquí daño Es normal ¿No? Vamos con dos verdes Con un amarillo que es support Que ofensivamente pues es bajito Es normal ¿No? Que no hagamos muchísimo daño Pero me duele Me duele Sinceramente me duele bastante Vale cobramos toda la vida con el Con el señor Goku No colo eh No colo amigos Pero haber colado Podría haber entrado sinceramente ese 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 ultimate skill Y dejarle ya con la parálisis Pero Pues no pudo ser Claro Ahora me lanza el Rising Rush Es que es normal Es normal tío Y el no matar a este A este Cell amigos Ha sido literalmente nuestra Nuestra ruina eh El no haber matado a este Cell amigos Ha sido nuestra ruina La verdad Ha sido nuestra ruina Pero bueno Vamos a intentar pelear amigos Hasta el final Hemos hecho un buen daño El ultimate skill con el personaje Así que Vamos a ver hasta donde podemos llegar A ver si con Goku Super Saiyan 4 Ahora que ha muerto el Vegeta Que nos va a dejar un poquitín más de daño Pues podemos amigos Hacer Un poquitín más ¿No? Polín tío Me hizo Perfect Banish ¿En serio? Increíble ¿No? Vale A menos defender Defiende bien Goku Super Saiyan 4 Las cosas como son Defender Defiende bastante bien Fijaros el daño que está recibiendo Por parte del Goku Ultra El Goku Ultra ya sabéis Que es un personaje que pega muchísimo Y fijaros como está aguantando bien En el Goku Super Saiyan 4 Defensivamente podemos decir Que el Goku Está defendiendo bien Perfecto Me da igual que me quites el Banish Sinceramente me da un poquito igual Vale Venga Vamos para allá Perfecto Vamos para atrás Ah Que pena tío Yo creo que esto será La El fin de De Super 17 Aunque estamos defendiendo Está aguantando muy bien Nuestro equipo está aguantando realmente bien Pero creo que este amigo será El fin de Super 17 La verdad Perfecto Mira tenemos otro Rising Rush amigos Ay que no me ha servido nada Ese Rising Rush No me lo puedo creer Me han vuelto a romper Me han vuelto a romper chavales La Dragon Ball Me han vuelto a romper amigos La Dragon Ball que necesitaba Para poder lanzar el Rising Rush Ustedes ven esto Normal Bueno pues amigos Por fin ya puedo volver a lanzar El Rising Rush Vamos a ver si a la segunda Va la vencida Para poder eliminar a este Cell ¿No? Vamos a ver si a la segunda Va la vencida Amigos estamos sufriendo muchísimo Estamos aguantando todos los golpes Como podemos Pero estamos plantándole cara Pues bueno ¿No? ¿Vale? Bien Goku ahí Bien, 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 bien ahí Bueno A ver amigos Yo creo que hemos peleado bastante bien ¿Vale? Yo creo que hemos peleado bastante bien Era muy complicado El vencer a alguien Que lleva a los androides A Cell y a Goku Ultra Encima en ese equipo O sea lo lleva todo en una Yo creo que Amigos hemos peleado bastante bien De verdad Yo creo que lo hemos hecho bastante bien Lo hemos hecho muy bien con Goku Sí que a lo mejor tendría que haberme guardado La Ultimate Skill Para más adelante la batalla Quizás me precipité Para intentar bajar Mucho la vida de los androides Pero es que de verdad Yo creo que hemos peleado bastante bien Chavales ¿Vosotros sois conscientes Al equipo que nos hemos enfrentado Con el equipo que estamos llevando? Yo creo que hemos No me digáis que no Yo creo que hemos peleado bastante bien Hemos plantado cara Le hemos hecho sufrir Nuestra desgracia ha sido chavales Que hemos lanzado dos Rising Rush Uno No ha sido capaz de matar al Cell Porque llevamos a dos verdes Obviamente E intentar matar a un personaje A contracolor Con dos personajes que están a contracolor Es muy difícil Y la segunda ha sido Que nos ha acertado el Rising El Cell Esa ha sido nuestra desgracia En esta partida De los dos Rising Rush Que hemos fallado Pero por lo demás amigos Yo creo que hemos peleado muy bien Hemos aguantado muy bien los golpes Hemos sabido meter muy bien los covers Hemos sabido pegar Cuando había que pegar Por lo general amigos Yo creo que hemos peleado muy bien Vamos a por la siguiente partida A ver que nos encontramos Muy bien amigos Equipito de GodKey Con los duales Y Vados Estaba bastante bien Y luego también lleva Champa Así que guay Estará bien ver a Champa Que no es un personaje Que veamos todos los días en PvP Así que bueno Podremos disfrutar un poquitín De salir de la típica de los Ultras Y salir de todas las vainas estas raras Vainas de Ultras Cells Y todas estas cosas extrañas Al final Que están Bastante, bastante bien Lo voy a cambiar de momento amigos Porque es que creo que no merece la pena Aunque me meta ahora este Es que no merece la pena cambiar Cambiaremos cuando tengamos El cambio claro Que tengamos el combo Claro de cartas Así que tenemos un Special Move Lo intentaremos aprovechar En su momento No me deja No me deja Ay Me rompió las cartas Amigos Pues nada Ya aquí Me rompió las cartas Y ya fue cuando Nos despedimos de todo ¿No? Pero voy a intentar amigos Lanzar el Rising Rush Ya que lo tengo Lo vamos a aprovechar O a lo mejor no Porque ahora nos ha metido a este No he podido tocarle Está jugando bastante bien El personal El de Vale Está jugando muy agresivo Y no está permitiendo Que yo le ataque Aunque sí que es verdad Que le acabo con su Rising Rush No cambia Me invento a Vegetta Ahora sí Estaba esperando a que cambiase a Vegetta No, nada más No, no estoy poniendo No estoy poniendo a contrarrestar nada Chavales Está jugando muy bien el rival Dios Me rompió encima Esfera de Dragón Increíble lo de este hombre Perfecto Vamos para allá Uh, buen daño ahí Muy buen daño De nuestro compañero Goku Super Saiyan 4 Muy buen daño ahí De verdad Muy buen daño Me gusta Que le pidamos daño Y nos devuelva Con más aún Perfecto Vamos a intentar finalizar esto con él Estamos con la ultimate skill Fijaros ahora Cómo recuperará Toda la vida Goku Super Saiyan 4 Solo quiero que os fijéis Nos quedaba un poquito más De media vida Mirad cómo recupera vida Ahora el personaje Me encanta Que recupere tanta vida De verdad Me parece una tremenda locura Acabamos obviamente con él Como veis toda la vida Al completo Yo creo que esto Lo podrá tanquear tranquilamente Y para afuera Muy bien Una partida distinta ¿No? El no enfrentarse siempre Contra los ultras Los androides De... No sé Mil movidas de estas raras A menos pues amigos Podemos disfrutar De jugar contra algo diferente Y ver cómo Goku Super Saiyan 4 Ha destacado tanto Como ha destacado en esta partida Siguiente partida Por favor Bueno Pues Equipo Puf También muy complicado Menos mal que no me ha llevado a Jiren Es lo que más tengo que agradecer Que no me haya llevado a Jiren Pero wow Será 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 duro Puf Será duro por el Freezer ese Que nos puede destrozar literalmente A todo el equipo en 0, eh Ese Goku Ultra También no lo he nombrado Pero se nota, ¿no? Que estando tres estrellas rojas Será sin lugar a dudas El rival a batir Y luego pues el Goku tanque ese rojito Que bueno Está ahí simplemente por molestar Y por intentar Farmear el Racing Race más rápido Y por tanquear también un poquitín, ¿no? Por el tema de quitar al Banis Y etcétera Vamos a ver amigos Cómo se nos va a dar la partida Espero que se nos dé Bien Y podamos Lo que viene siendo Eh... Ganar Ganar, ganar, ganar Y volver a ganar Buen daño ahí de Goku Buen daño ahí de Goku La verdad Eh... Bien ahí Se equivocó con el cambio Mini liadita amigos Tendría que haber quizá De esperar un poquitín más Pero hicimos atacar de primeras Tenía que atacar de primeras ahí En verdad Y ver si el rival Es de estos que son pasivos O de estos que son Súper ofensivos O ahora Ya está empezando a gastar Muchas cartas Solo rezo que por favor No tengan Rising Rush muy rápido Y podamos al menos Disfrutar un ratito más De la partida Ya empezamos con esto ya Perfecto Perfecto Venga amigos Vamos para allá Me rompieron el Rising Rush No me lo puedo creer No me lo puedo creer amigos Me rompieron el Rising Rush Cuando más lo necesitaba yo De la partida No hombre no No hombre no ¿Creéis que podrá defender? Si me tanquea esto Super 17 amigos Le hago un monumento Le hago un monumento Si me tanquea esto Super 17 Pero no No lo hizo Venga amigos Rising Rush Meterás seguramente El Golden Freezer Es lo que hay Pero esto no está perdido Ni más ni mucho menos Chavales No está perdido aún Mientras mantengamos aún La esperanza De la ultimate skill De Goku Super Sea en 4 Si tenemos muchos blasts Que lanzar Podremos aún hacer algo aquí ¿Vale? Podremos aún hacer algo aquí Así que por favor Vengan todos Paciencia y tranquilidad Bueno pues nada Eh Podremos No podremos Gracias Venga 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 No pasa nada amigos No pasa nada Si nos va a cambiar de personaje Cualquier cosa Lo aguantaremos chavales Lo vamos a aguantar Esto hasta el final Espera No tenemos ninguna prisa De nada Metemos ya El Vegetta Por si acaso Ojalá tanquee Esto más Venga 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 Madre mía tío No se queda Sin cartas El hombre este Chavales Demet Mi oportunidad De ganar Amigos Se desvaneció Esa ultimate skill amigos Me habría dado Tanto la vida Ni os imagináis La verdad que me habría dado Esa ultimate skill Chavales Recuperar vida ahí Flipas tío Pero bueno Lo que me gusta Lo que me gusta Del showcase de hoy Amigos Es que Estoy perdiendo Por esto Por nada Estoy perdiendo Por muy poquito O sea No me están metiendo Una paliza Hay muchas veces Que te cruzas con alguien Y ya te mete un meneo Y bueno Te dices Pues me salgo de la partida Porque me están metiendo Un meneo increíble Pero este tío Llevando a Goku Ultra 3 estrellas rojas Y a Golden Freezer 3 estrellas rojas Con Goku Super Saiyan 4 full power Le hemos plantado cara Y es que a veces Aunque no te lleves la victoria El hecho de que a este tío Llevando el equipo Que está llevando Le hemos plantado cara Con Goku Super Saiyan 4 full power Llevándole hasta el límite Como ahora Es que es para valorarlo Chavales Esto es para valorarlo Con un personaje Que tiene 2 años Que no tiene Zenkai Ni tiene equipamientos Específicos para él Como un platino O lo que sea Con todo el tipo Que tiene el personaje El hecho de poner Entre las cuerdas A un equipo Con Goku Super Saiyan 4 full El Ultra Y Golden Freezer Es increíble Chavales Es porque el personaje Realmente está rindiendo bien O es porque soy yo Que soy malo también Pero es lo que hay Amigos Vamos a poner una partidita más A ver si podemos despedir Como toca A este Goku Super Saiyan 4 full power Muy bien amigos Pues para despedir El buen Monopur Con Satán Hoy las partidas de hoy La verdad es que han sido Todas muy difíciles Menos una que nos hemos encontrado Que ha sido para disfrutar Del juego Las demás han sido todas Amigos Para Bueno Para llamar a Toshi Y decirle Tío ayúdame un poco Porque esto es imposible Atacamos full de primeras Amigos Uf Tuve suerte He tenido mucha suerte Aquí Madre mía Chavales Mucha suerte Increíble Con daño ahí De Goku Super Saiyan 4 Y grandísimo daño Del De 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 este tío También Cuidado Madre mía Madre mía Vaya daño tío Wow LoL ¿Qué tiene el Rising Rush? Pero Pero Entre él y yo ¿Cuánta diferencia de cartas hay? ¿Una o dos? Yo tengo 4 Dragon Ball Y ya tiene el Rising Rush ¿Qué locura es esta tío? Madre mía tío ¿Qué locura? Wow La peña se farmó No un Rising Rush Amigos Que es Wow No creo que haya tanta diferencia Entre él y yo ¿No? De cartas lanzadas O sea Tiene que ser mínima Sinceramente tiene que ser mínima La La Lo de las cartas lanzadas Pero bueno Me queda otra que lanzarle el Rising Rush a Satan Amigos Es que Es lo que hay Es lo que hay No puedo hacer nada Lanzarle el Rising Rush a Satan Porque es que Si no me quedo sin cartas Eh Hay Se olería una posible contra Por parte suya No nos interesa nada Amigos No nos interesa nada esto Así que bueno Pulsamos main Venga Perfecto Vamos allá amigos Con la ultimate skill De De Goku Y a ver si me mirad Una Un special move Para poder aguantar Un poquitín más aquí atrás A ver al menos La recuperamos toda Esto está muy bien Vale Buen daño ahí De Goku Vamos a stackeando Vamos a stackeando daño amigos Y con la tontería Uy 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 No No Puedo esquivar eh Puedo esquivar Puedo esquivar Puedo esquivar Dime que sí Amigos, me acabo de farmear Un segundo, Rising Rush Que demuestra que este juego No tiene sentido Con el tema del Rising Rush De verdad Demuestra que este juego, amigos No tiene sentido Con el tema del Rising Rush Ay, qué bonito hubiera sido, chavales Qué bonito ha sido Qué bonito ha sido, chicos Madre mía, tú El Goku Super Saiyan 4 Lo que nos ha hecho al final Pero a ver, vamos a hablar un poquito Con contexto, con las cosas Porque esta partida ha sido Súper extraña Una El Rising Rush que me ha lanzado este tío Ha sido ultra mega rápido A la hora de farmeárselo Ha sido increíblemente rápido Dos Lanzo el Rising Rush bien Vale, guay El segundo Rising Rush Que me he grindeado O sea Del segundo al tercero O sea, es que yo no sé Qué ha pasado Yo no sé qué ha pasado Pero el Rising Rush El segundo Rising Rush Que me he cascado O sea Es inexplicable Lo rápido que me he farmeado O sea Demuestra que Tanto el primer Rising Rush Que ha lanzado el rival Como el segundo Rising Rush Que he lanzado yo No tiene sentido Que el juego está roto Que el juego está roto con el Rising Rush Que tiene que haber ya un nerfeo importante Con el Rising Rush Eso es lo que tiene que haber Un nerfeo importante con el Rising Rush Porque no tiene sentido De que se hayan lanzado Tanto Rising Rush En cero coma ¿Vale? Tanto por él como por mí No tiene sentido Pero bueno Hablamos de Goku Super Saiyan 4 amigos Y en esta última partida La verdad es que La carrera que nos ha metido Goku Super Saiyan 4 amigos Ha sido brutal De 2 Blast Se ha cascado los duales Wow Increíble el daño También me gusta mucho Que este Goku Super Saiyan 4 amigos Por Ultimate Skill Te recupera prácticamente Toda la barra de vida Y recuerdo que incluso Si metías a Baby con él Con Baby Recuperabas hasta 2 millones de vida O sea Toda la barra entera Con Baby Recuperamos 1.300.000 1.200.000 He visto antes Me ha parecido ver Así que Es mucha vida Verdad que recuperamos Con la Ultimate Skill Del personaje este Estaría muy guay En un futuro Un Zenkai de este personaje Pero que también Me molaría que Incluso la Ultimate Skill Fuese o mata zombies O si no mata zombies Que diese fein Por la potencia que tiene Ese Kame Ese Kame tiene mucha potencia Por ver un bonito Fein También estaría bastante guay Que le pudiese ser al personaje Pero bueno Ya es mucho pedir Y hacer que el personaje Este ultra mega roto Y eso a lo mejor A todo el mundo no le interesa Así que bueno Goku Super Saiyan 4 amigos Ha sido el personaje Que habéis votado para hoy Lo habéis tenido aquí En el canal Habéis visto muchas cosas Acerca de él Y lo importante Pues sobre todo Que hemos dado guerra Contra todos los equipos Que nos hemos enfrentado hoy Que eso amigos Es para valorar fuertemente La guerra que ha dado Este Goku Super Saiyan 4 Que no sea un personaje Que digas Te lo revientan rápido Alex No sirve para nada Hemos plantado cara Hemos plantado cara Y eso es lo que mola Así que chicos Nada más que decir De verdad Muchas gracias por ver este video Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Como siempre Y nos veremos próximamente por aquí En un nuevo video de Dragon Ball Legends Portaros bien amigos Y adiós Gracias por ver este video